Hola, hola gente, sean bienvenidos a un nuevo video, estamos de vuelta en Minecraft Xbox One Y bueno, en la mañana salió la lista grandísima, super extremadamente grande de correcciones de errores O de errores ya corregidos en la TU31 que pues se convertirá en la TU32 Así que pues la lista es extremadamente grande La dejaré en la descripción y también les dejaré el link para que puedan entrar a la página del foro de Minecraft Para que puedan ver la lista completa y las listas igual están en el Twitter de 4JStudios Están todas las listas de PlayStation 3, PlayStation Vita y PlayStation 4 Y bueno, hay más noticias acerca de la TU31, TU32 o la 1.8.8 para consolas Y pues esta lista sí está gigantesca, es muy pero muy grande Así que bien, está disponible para que la puedan leer Estará en inglés, para los que les incomoda traducirlo y la traducción les sale muy mal Simplemente se quedará en inglés o se las dejaré en inglés para que la traduzcan ustedes a su manera Y pues como gusten Y bueno, que creo que en inglés es mejor porque pues no hay problema Y bien, eso es todo Y bueno, de hecho, permítanme, había un error que pues me está molestando ahorita Porque pues estoy en mi spawner de slimes Que es este, que tiene dos chunks que encontré Son dos áreas grandes de chunks Para spawner slimes Desde donde se encuentra A ver, este bloque de obsidiana Hasta la mitad de acá es un chunk Pero hasta este otro lado Es otro chunk Son dos grandes chunks de slimes Aquí generan slimes en toda esta área Pero bueno, no están spawneando muy seguido Porque pues uno de los errores que trae la TU31 Es que no spawnea Y bueno, se corrigió el error Y en la lista aparece que incrementó el spawn de slimes Así que aparecerán bastantes slimes cuando sea corregido O cuando salga la actualización de corrección de errores Así que eso es todo Simplemente pues estará mucho mejor jugar Minecraft Porque ahorita se buggean bastante los mecanismos de Repston Y los mecanismos con pistones Y muchas cosas más que tiene el juego Así que bien, gracias por ver este video Y espero que les haya gustado Y bueno, adiós, bye